Es el juego, el gato y el ratón En tus mejores años, clandestinidad No es muy difícil, clavicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la solidad? ¿Estás asustado? Tu vida va a ir yo Pero alguien te ve, tirad el gatillo ¿Estás asustado? Tu vida va a ir yo Pero alguien te ve, tirad el gatillo Pero alguien te ve, tirad el gatillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.